Ya, a ver, vamos a resolver, ¿no? Nos dicen en el gráfico el triángulo ABC es equilátero, ¿no? ABC es equilátero. Recuerda que el equilátero tiene sus tres lados iguales, en este caso hablando del triángulo, ¿no? Además, cada ángulo interno, ¿cuánto vale? Vale 60, ¿sí o no? Ya, ¿qué más? Me está diciendo que el triángulo BCD viene a ser isósceles, o sea, tiene dos lados iguales. Pero como yo ya tengo un ángulo de 90 grados, lo lógico es que estos dos lados sean iguales. Si este es 90, este es 45 y este de acá, ¿cuánto es? 45, ¿no? Además, me están diciendo que BD con DP son iguales, o sea, este de acá con este de acá son iguales. Ahora, chequea lo siguiente, ¿ah? Profe, si este es 60 y este es 45, tengo 105, ¿y acá cuánto valdría? 75, ¿sí o no? Pero como el triángulo que vemos acá viene a ser isósceles, ya decimos que X ¿cuánto vale? 75, ¿sí o no? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Ya pues, 75 más 75 viene a ser ¿cuánto? 150, ¿no? 150. Pero tú sabes que la suma de dos ángulos internos viene a ser este externo de acá, ¿verdad? O sea, esto de acá tiene que sumar 150, pero como tengo 45, este vale 105, ¿sí o no? Muy bien, si tengo 90, tengo, perdón, tengo 60, tengo 90, 150 y este vale ¿cuánto? 30, ¿sí o no? Muy bien, 30 más 105 viene a ser 135, lo que significa que Y ¿cuánto tiene que valer? 45, ¿sí o no? ¿Pero qué me están diciendo? X menos Y, X menos Y, o sea, 75 menos 45, esto me sale 30, ¿sí o no? O sea, ¿cuál es la respuesta del problema número 24? Viene a ser casi.